Música Si fui motivo de dolor, oh Cristo Si por mi causa, el de mi tropezó Sin tus pisadas caminar no quise Perdón, te ruego mi Señor y Dios Escucho a Dios y convirtió en humildes Y líbrame de tensión sutil Reserva siempre mi alma y tu reballo Perdón, te ruego mi Señor y Dios Decime mis alabases, Padre Música Y van a fútil mi palabra y pido Música Si al que sufría en su dolor dejé No me condenes tú por mi pecado Perdón, te ruego mi Señor y Dios Escucho a Dios y convirtió en humildes Y líbrame de tensión sutil Música Reserva siempre mi alma y tu reballo Música Donde ruego mi Señor y Dios Música Alabado sea tu nombre Señor Música 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 Música